La Junta de Evaluación de Depredadores Sexuales de Pensilvania recomienda que Bill Cosby sea clasificado como un depredador sexual violento. El fiscal de Distrito del Condado de Montgomery solicitó una audiencia sobre el reporte del martes para que un juez pueda decidir si Bill Cosby será clasificado de este modo. El reporte, que estudia 14 áreas distintas para determinar el estatus, no es público, no se había fijado fecha para la audiencia la mañana del martes. El comediante de 81 años fue hallado culpable el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acusaciones de que drogó y abusó de Andrea Constante en el 2004. La ley estatal exige que Bill Cosby se registre como agresor sexual. La clasificación implicaría mayor tratamiento en prisión y notificación a los vecinos tras su liberación. La esposa de Bill Cosby reclama que se investigue penalmente al fiscal que logró la condena del comediante de 80 años por abuso sexual y podría enviarlo a prisión por el resto de su vida, asegurando que fue «justicia mafiosa», «no justicia verdadera», y una «tragedia». Camille Cosby hizo sus primeras declaraciones sobre el veredicto en un comunicado de tres páginas, difundido a los medios por un vocero de la familia. Comparó a quien ha sido su esposo durante 54 años, hallado culpable la semana pasada de tres cargos de ataque indecente con agravantes, con E.T.S.I.L. y otros negros maltratados por el sistema judicial. Los abogados de Cosby han prometido apelar. Una vez más, una persona inocente ha sido hallada culpable en base a un frenesí precipitado, ciego e inconstitucional propagado por los medios y permitido en una supuesta corte de justicia, dijo. Esto es justicia mafiosa, no justicia verdadera. Esta tragedia debe deshacerse no solo por Bill Cosby, sino por el país. Camille Cosby dijo que la principal acusadora Andrea Constán era una mentirosa cuyo testimonio de que fue drogada y abusada en la casa de Cosby en enero del 2004 estuvo plagado de innumerables contradicciones deshonestas. Hizo eco de los abogados de Cosby, quienes sostienen que Constán le tendió una trampa en busca de dinero. Andrea Constán demandó a Cosby en 2005 cuando los fiscales abandonaron una investigación penal luego de cuatro semanas. Cosby terminó resolviendo la demanda por casi 3,4 millones de dólares tras dar una declaración jurada a lo largo de cuatro días, en la que admitió que le dio pastillas de metacualona a mujeres antes de tener relaciones sexuales, lo cual un jurado dijo el lunes fue instrumental para su condena. Con información de AP